Chavales, chavales, tengo el hype, tengo el hype por las nubes, tengo el hype por las nubes Vale, muy buenos días a todos, soy Niarra Blue y bienvenidos a un vídeo más para mi canal, un vídeo más sobre Dragon Ball Super Y es que sí, es que ha salido hace nada un trailer de Dragon Ball Super de la última peli, el tercer trailer Y no sé si el definitivo, creo que va a ser el definitivo, pero no lo sé El caso es que me están llegando notificaciones por Instagram, por Twitter, enlaces de Youtube por Whatsapp Me están, venga a mandar mis amigos cosas de, mira, mira el trailer, tienes que verlo tal No, no quiero verlo hasta que lo vea aquí en directo con vosotros, joder Quiero saber qué va a pasar en la peli, quiero saber, tengo unas ganas de verla de la hostia Y vamos a, creo que vamos a reaccionar ahora mismo, porque la tengo, la tengo aquí, aquí preparadita para verla Y sin más dilación, vamos a irnos, vamos a ir para allá, a ver cómo va el tema A ver, vamos a ver, la tengo por aquí, sí, 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 señor Sí, 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 señor Y vamos, sin más dilación, a verla Está de puta madre, eh, los gráficos La animación es... brutal Nada, se ha quitado, a ver Ah, se me encanta Vegeta, Vegeta en Saiyan, en Saiyan Dios Golden Freezer, no podía fallar Golden Freezer Super Saiyan Blue Tampoco podía fallar Broly en Super Saiyan Brutal Brutal Esto ya no me mola tanto, eh Esto ya no me mola tanto Estoy así Esto sí Esto sí, chavales Esto sí Uff 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 Buah Vale, ya ha acabado Ya ha acabado, chavales, ya ha acabado Vale Vale, pues nada Pues nada, qué deciros, qué deciros de esto Me ha sabido un poco, un poco mal esa última imagen que no me ha gustado la anterior Esa Buah Lo vamos a, vamos a repetirlo, de hecho Frame a frame para, para, no sé Vamos a ponerlo un poquito Vale, vale, vamos a repetir Vamos a repetir, vamos a verlo otra vez A ver qué vemos más, más detenidamente Porque es que, uff Es que está esto un poco Hay que analizarlo, hay que analizarlo un poco, eh Vamos a ver, empezamos A ver, para empezar Para empezar Bien, bien Eh, lo que es el diseño gráfico, el dibujo Eh, el Como se dice en este caso La animación está bastante bien Me gusta, es un poco Clasicota Pero eso es lo que mola Está muy guapo El blue No tan estilo super Que es muy Demasiado detalle Demasiado todo Que está muy bien También me encanta Pero esta facetilla También está muy bien, eh No te lo voy a negar Siguiente Vamos a ir parándolo todo Vegetta Uff, se me ha ido un poco el salto al cielo Pero bueno Ahora lo veremos Broly Aquí Broly Broly mola mucho Broly mola mucho Broly aquí me encanta Me encanta Freezer Eh, por cierto Pensaba que tenía el trailer subtitulado Y no lo tengo subtitulado Pero bueno, me da exactamente igual Porque tampoco es que hablen mucho Y me puedo imaginar lo que dicen Aquí están los tres bebés Vegetta, Broly y Goku Goku Se quita el horrible Chandal Por favor Eso era muy importante El chandal No me gustaba nada Parece que iban Yo que sé A jugar un partido de pádel En vez de echar una batalla Para librar Para salvar el mundo Eh, perfecto Se quitan el chandal Que eso era De lo que menos me gustaba Del trailer Y de la película En general Y a ver Ah Ahí se pone Broly también Y Vegetta Me encanta Vegetta Es que Vegetta Está Put Brutalítico Muy bien Vegetta Me mola El dibujo de Vegetta Es la hostia Broly también Ahí No sé Dispara por la boca Un rayo No sé por qué dispara Pero bueno Bien Te lo puedo pasar Y aquí está Goku En Super Saiyan Que no puede con Broly Claramente Vegetta En Super Saiyan Dios Que mirad Mirad Me encanta Tampoco puede contra él Tampoco contra Super Saiyan Dios Goku Y ahora sale Golden Freezer No estoy seguro De qué hace O qué pinta Golden Freezer Pero bueno Está claro que Siendo una película Sobre Saiyans Tenía que aparecer El tirano de los Saiyans Que es Freezer Y está bastante bien Que tome parte En la trama Porque también me encanta Como personaje Y aquí vemos a Goku en Super Saiyan Dios Eh Muy guapo La verdad que sí O sea me gusta El estilo Y el trazado Todo me encanta A ver Broly todavía no se ha transformado En Super Saiyan Eh No sé quiénes son estos dos Pero seguro que tienen algo que ver Con Freezer, Broly O las bolas del dragón Ahí las veo Las bolas del dragón Aquí está ya Goku Super Saiyan Blue Luchando contra Broly En forma normal Y no puede contra él Eh Bueno Igual sí que puede contra él Y ahora es por Por lo que se transforma En Super Saiyan Pero no es el legendario Super Saiyan Aquí Bien Me encanta Cómo está dibujado Goku Me encanta Me encanta Pero Broly Aquí Broly pierde Creo que pierde un poco de Mirad Creo que pierde un poquito de No sé De detalle O no sé cómo decirlo Aquí por ejemplo Vegetta vale Pero Goku ahí parece Más de Más de videojuego Más de intro de videojuego No me No me termina de De calar ¿Sabes? Desde No sé Aquí sí que me decepciona Un poquito Que es lo que os he dicho antes Esto es lo que no me gusta La imagen que menos me gusta Mira Parece un videojuego En vez de un Una película O un anime Como Dios manda Pero bueno Por el Eso No sé si será por el movimiento Pero el resto Genial Sobre todo esto de aquí Ahora Esto de aquí es Fijaros 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 cómo está Peroli De hinchao ya En Super Saiyan Legendario Ha reventado Ha desatado Todo su poder Y está Perfecto Así sí me gusta Así sí me gusta Muy bien chicos Pues nada Eh Así Así es como Acabamos de ver El trailer Paso a paso Y la verdad es que A ver Me esperaba Me esperaba Porque Me han puesto un hype Un hype Que no Que no era ni normal Vale No era ni normal Y la verdad es que Me esperaba algo mejor Bueno mejor Que si viera algo más Pero realmente Está de puti Madrid Muy bien Porque sobre todo Como la imagen que tengo de fondo La de Vegetta En Super Saiyan Dios es Es que es brutal Es que tengo Dios Tengo unas ganas de verla Que no Ni lo pensáis Y nada Supuestamente sale el 14 de diciembre En Japón Y en Febrero O una cosa así Llega a Europa Y al resto de países Creo Creo Vale No me hagáis mucho caso Porque no estoy muy enterado Pero Sí que os puedo decir Que Que sí Que sí Que va a llegar al cine Va a llegar al cine Y quién va a estar ahí Para alabarla Quién va a estar ahí Para opinar Y para ser un Maldito Freaky Elevado a la endésima potencia Del todo Y estar ahí Yo Yo voy a estar ahí ¿Vale? Y lo vais a tener Aquí en el canal Por supuesto Así que No os perdáis Ni una de las que suba De Dragon Ball Super Porque Si os gusta Dragon Ball Creo que Habéis estado con el más freaky De Dragon Ball O de los más freaky De Dragon Ball Vale pues nada chicos Lo dicho Me ha encantado hacer el vídeo Me ha encantado ver el vídeo He hecho bien De no ver el puñetero trailer Antes Porque es que si no Me quitan las ganas Y las cosas Las ganas de grabarlo ¿Vale? Que me hacen una ilusión tremenda Grabarlo Y lo dicho Dejar en comentarios Todo lo que queráis Suscribiros Si no están suscritos Y seguimos con más trailers De Dragon Ball Más cositas interesantes Perdonad Que no esté muy al tanto Del canal Porque ahora mismo Estoy con muy poco tiempo Y estoy intentando Ponerme al día Con Pokémon Go Que la verdad es que No para quieto No me dan No me paran de dar la tabarra Con cosas Con vídeos Con movidas que meten nuevas Y tengo Loki un poquito parado Pero no os despistéis Porque van a venir cosas guays Poco a poco Tiempo al tiempo Paciencia amigos Nos vemos Hasta la próxima Un saludo ¡Suscríbete al canal!